Música Hola, bienvenidos a este espacio ambiental. Mejorar el uso que le damos a los territorios que son destinados para la ganadería, hacerlo de una manera más estratégica y sustentable es el objetivo del programa de silvopastoreo que lidera Cora Antioquia en su jurisdicción. Elisario, ¿cómo te ha ido con el sistemita silvopastoril? Pues hasta la fecha vamos muy bien con el sistema silvopastoril. ¿Por qué optaste por el cultivo de la guayaba metido dentro del sistema de pastos? Porque es un árbol que se da muy naturalmente por acá. Él mismo se va expandiendo y pega muy bien. No hay que intervenir con abono ni nada, sino que él se edaca naturalmente. ¿Cómo ha incidido este sistema en el manejo sanitario de tu vato belisario? Pues las vacas al tener más confort no se van a enfermar de fiebres ni nada de esas enfermedades. Se mantiene más cómoda. O sea, tus plaguicidas se han disminuido considerablemente. Se han disminuido, claro. Los costos de producción. El sistema silvopastoril consiste en armonizar varios elementos, digamos, dentro de una pradera. Esos elementos pueden ser árboles, especies forrajeras y las gramíneas básicas de las cuales se alimentan, digamos, los bovinos particulares. Se busca aprovechar los distintos extractos que tiene el medio para que no quedemos solamente con forraje y cielo, sino que hayan otros extractos que nos brinden algunos servicios para la ecología, para el ambiente y para la estabilidad de los animales. Pues antes, pues la finca no tenía árboles, teníamos que gastar abonos, más concentrados y el bienestar animal, pues las vaquitas no tenían árboles para esconderse desde el sol. Entonces había más costos. Ya hoy en día, pues ya con arbolización, ya las vacas tienen mayor confort. Acá el pasto se da muy natural y con las guayabas, pues ahí ahorramos pasto. Fue concentrados. Lo que buscamos es generar alianzas estratégicas con diferentes entidades, como con la Corporación Autónoma Regional, con la Asociación de Ganaderos del Norte, Asociación del Norte, con la misma Secretaría de Agricultura, con la idea de implementar programas y proyectos que giren en torno a mejorar la productividad de nuestros productores. Hemos venido en un proceso de doble vía, de aprendizaje de nosotros y entregándoles a ellos igual un conjunto de recomendaciones. Entonces hemos entrado en contacto con los agricultores líderes que hagan más sostenibles los sistemas productivos. Hoy en esta finca estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero en menores proporciones a las que teníamos anteriormente. Con el apoyo del sector ganadero y de la comunidad, la Corporación pretende recuperar y conservar los suelos destinados a la ganadería. Presten atención al siguiente dato. Los procesos silvopastoriles se están desarrollando en los municipios de Angostura, Anorí, Guadalupe, Campamento y Carolina del Príncipe, con participación de 25 predios. Se busca alcanzar metas de certificación en buenas prácticas ganaderas y establecer al menos 75 hectáreas de modelos silvopastoriles. Y en nuestro programa llegó el momento donde las dudas ciudadanas son respondidas por la Corporación. Yo quisiera saber si los sistemas silvopastoriles se pueden implementar en cualquier tipo de clima. Los sistemas silvopastoriles se pueden establecer en las tierras frías, en las tierras medias y en las tierras cálidas. Solo que va a diferenciar el sistema particular para cada una de las regiones. Van a diferenciarse las especies y las tecnologías que vamos a utilizar. Pero el sistema es viable utilizarlo a nivel del mar, como a 3.000 metros sobre el nivel del mar. El acompañamiento que brinda la Corporación a los productores ganaderos no solamente les brinda las herramientas para que su proceso sea más sostenible ambientalmente, sino que también permite conservar y recuperar nuestro patrimonio natural. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.